Tengo en mis manos los nuevos Pops de Batman Vamos a revisarlos a continuación en el Unboxing ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de El Unboxing Y en esta ocasión traemos un Unboxing Super Mega Hiper Especial Porque tengo en mis manos, tengo conmigo los nuevos Funko Pops de Batman Son los Pops referentes a la película de The Batman que saldrá próximamente en marzo Los Pops creo que son una chulada, no iba a ir por todos Pero los que conseguí son una verdadera joya Así es que vamos a revisarlos todos juntos Y ya sin más vamos a darle Pero antes si no están suscritos los invito a que se suscriban al canal Me sigan en mis redes sociales como El Unboxing Aquí en YouTube dale click a esa campanilla que anda por ahí Para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Estos Pops todavía no me ha tocado verlos en México Y los tenemos en estas dos cajotas El pedido de los Pops los hice directamente de la página de Funko Así es que estos Pops vienen enviados directamente con el tío Freddy Funko Y vamos a revisarlo Primero vamos a revisar este paquete pequeño Y luego vamos a revisar esta cosa gigantesca que está acá abajo Yo lo llevo por todos los Pops de Batman Es más no voy por toda esa línea Simplemente voy por los Batmans Tener todos los Batmans Y el Acertijo Que nuevamente les comento Que el Acertijo es mi villano favorito de Batman Y el día de hoy va a entrar el primer Pops del Acertijo en mi colección Vamos a ver que hay por aquí adentro Y tengo una tarjetita de agradecimiento de Funko Donde dice que gracias por comprar Y me dan 15% de descuento en mi siguiente compra Y esta la tengo que hacer El 31 a más tardar El 31 de Enero Este va a ser mi regalo para ustedes Si alguien quiere utilizar el cupón Ahí está Ahí le ponen pausa Ahí le toman print screen Pero ahí está el cupón Por si alguien quiere utilizarlo Vamos a... Baja la caja Vamos a ver cuál es el primer Popsito que sacamos de aquí Y el primer Popsito que les muestro Es este de acá Vean nada más esa chulada de Pop Aquí tenemos la parte de enfrente El costado La parte de atrás El otro costadito Y muy bien Este es uno de los Pops comunes Aquí está toda la Wave La oleada de Batman Yo quiero ir por los Batmancitos Y por el acertijo Y todavía faltan los Pops exclusivos Que esos todavía no salen Pero pues vamos Primeramente a revisar Al Batinson A detalle Qué bonito Popsito es este de Batman En cuestión de detalles La verdad no le veo ninguno Está muy muy cool Ahí con su Batisinturón El logo en el pecho Las botitas Está muy cool Esta máscara que tiene Como ahora sí Homemade O hechiza Donde se alcanzan a ver Ahí las costuras Queremos pensar Entonces está muy cool Con la capa Todo perfecto En cuestión de pintura No le veo muchos Errores Solamente en las líneas Como naranjitas Que tienen las botas Es donde se alcanza a ver Un poquito medio ahí Este mal pintado Pero todo lo demás Está muy cool Tiene ahí Como pueden ver Estas cosas que van saliendo De las muñecas Como que va a ser ahí Un arma No sabemos No sabemos De qué se trata esto Lo vamos a ver En un par de meses Pero aquí tenemos El primer Popsito Del Batinson El segundo Popsito Que venía aquí En este Sorter Tenemos Otro Batman Y es Este De acá Aquí tenemos Al otro Batmansito De nuevo Costado La parte de atrás El otro costado Y Excelente Bien Este Pues es muy Parecido al Al que acabamos de revisar Pero Pues vamos a verlo Mejor al detalle Pues es Parecido Pero no No es igual La pose del cuerpo Las manos inclusive La bata Es diferente La bata Perdón La capa Es diferente Está muy Cool El traje El traje Se me hace Genial Tiene muy buenos Detalles Este Lo que es El traje La máscara Pues es la misma Pero lo que es El diseño del Popsito Está muy Muy bien Problemas de pintura Nuevamente No le noto Muchos En las botitas Están Pues más o menos Pero si de un lado De la máscara Si se alcanza a ver Ahí como Como un tallón No sé si sea Es un problema De pintura O algún descuido A la hora de estarlos Manejando Empaquetando Pero bueno Tenemos aquí Esta segunda joya De The Batman Y como ustedes saben Pues no colecciono Lo que son Este Pops Grandes Ni Pops Rides Ni nada de esas cosas Pero no podía Dejar pasar Este Pops Rides De De Batman Nuevamente En el costado Aquí está La parte De atrás El otro Costadito Y vaya Vaya Joya Este Nuevo Batimóvil Se ve Muy genial En los trailers De la película Vamos a ver Como sale Tal cual En la movie Completamente Así es que Por lo pronto Vamos a ver El detalle De este ride No, 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 no Manchen Que pedazo De Carro Que pedazo De Pop Ride En cuestión De diseños El El carro El Pop Está Increíble Está Muy bien Hecho Con el De todos El motor Como se alcanza A ver Todo se ve así Como que muy Plasticoso Obviamente Pero El diseño Está Genial El color Del carro Me gustó Pues el Batmancito Ahí en la parte Arriba Donde Pues se alcanza A ver Lo que es El cuerpo Adentro Ahí sentadito En el En el En el carro Y agarrando El volantito Está Genial La máscara No cambia Exactamente Lo mismo Pero Vean nada más Esta joya De Pop Ride Es una Verdadera Chulada No quiero empezar A coleccionar Estas cosas No, no, no Solamente este Solamente este Batmancito Detrás de lo que es El ride Nada más viene Como esta Postal De Ciudad Gótica Aquí para que Para que luzca El batimóvil Una verdadera joya Bien Ese es el paquete Chiquitito Vamos a ver Que contiene El paquetón Aquí adentro Solamente vienen Dos Pops El primero De estos dos Viene ahora De estos sortes Raros Pero ahora Individual Y me dice Que Si Le damos La bienvenida A la colección A mi primer Acertijo Tenemos El funquito Bob De el Riddler El acertijo Tenemos La parte Enfrente El costado La parte De atrás El otro Costadito Y un personaje Que la verdad Ya me interesa Ver porque nos ha enseñado Muy muy Este Poquito En lo que son Los trailers De la película Pero este Se ve que va a estar De locura Pero por lo pronto Vamos a ver El detalle De este acertijo Vea que si tiene La facha Del asesino Del zodiaco Como muchos Han dicho Pero bueno El popsito Está muy 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 Cool Problemas De escultura La verdad No le veo Me gustó mucho En la parte Del pelo En el pelo Parece como si Trajera un plástico Transparente En la parte De atrás Del pelo Y pues obviamente La máscara Ahí con los Hoyitos O este Este saco No sé Que chamarra Con el símbolo Ahí de El signo De interrogación Los lentecitos Todo está Muy cool Y este detalle Del tape Que lo hemos visto En el trailer De la película Pues está Genial Tiene esta Nueva imagen Rara Y diferente Y mucho Enigma Vaya La redundancia Entonces aquí tenemos El popsito Del acertijo Y el segundo popsito Que viene en este paquete Es Este de acá Vean Nada más esto Si Yo dije Ni pop rights Ni pops grandes Y tengo un pop right Nuevo Y tengo un pop grande Nuevo de batman Pero es que Como no iba a conseguir Esta Joyísima Vean Nada más Aquí está la parte De enfrente El costado La parte de atrás Nuevamente El otro costado Yo y mis promesas Sin cumplir Pero vaya Bueno Ni modo Ya lo tenemos Aquí con nosotros Así es que mejor Vamos a ver El detalle Pues es una Maravilla De pop Los detalles Se alcanzan a ver Muchísimo mejor Es el mismo diseño El mismo molde Del segundo pop De batman Que acabamos de Revisar Pero los detalles Se alcanzan a ver Mejor De todo El traje Las costuras De la máscara Las botas Todo está Genial La cabeza La cabeza No se mueve La cabeza Si está Fija Pero Me llegó Roto Aquí Viene como Como quebrado No sé Que habrá pasado Y con el Con el Molde Que está Despegado Así como que Le ganó la fuerza De las piernas Y tronó El El case Que tiene ahí Un lado Este No se puede Como que unir No sé Que no sé Que pasó Pues tendré que Comentarle a Funko Que onda Con su Con su molde A ver si se puede Hacer algo Al respecto Digo así A simple vista A lo mejor No se nota Mucho Pero Si Si viene Tronado Y se me hace Muy Muy raro Pero vaya Fuera de eso El pop está Muy cool Está bonito Repito Los detalles Están Geniales Y pues vaya Un pop Más Grande Otro pop Jumbo A la colección Y diganme Que les parecieron Estas Hermosas Y chulas Piezas De The Batman No voy a Ir por los Pops De Pingüino Ni por Gatúbela Solamente Quería Los Batmans Y obviamente El acertijo Todavía falta Que salgan Los cuatro Si no me equivoco Son cuatro Pops Exclusivos Hasta ahorita Cuatro más De la película Y a lo mejor Ya después de que Se estrene Pues vienen Muchos más Pero por lo pronto Tenemos estos Ya en la colección Y diganme amigos Les gustaron Estos popsitos De Batman No les gustaron No les gustaron Ustedes también Van por esta línea Que la verdad Está muy 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 chula Sobre todo este ride El ride Si tienen oportunidad De agarrarlo Agárrenlo Es una verdadera Joya Y pues a mí Ya no me queda Otra cosa más Que agradecerles Por mirar este video Y por cada una De estas hermosos Pedazos de pops Y por este pedazo De video Por favor Destruyan ese botón De likes Comenten Y compartan Por favor Y nos estamos viendo En lo siguiente Hasta luego Chau Chau Chau